¡Largaron! El premio Up To Die. Trata de hacer la delantera por el lado de este día de pista el 5 junto al 8, abrió hasta los 4, más atrás el 6, el 9, el 1, el 2, cierra la marcha el 7, descontado los primeros metros, la única llegó, la número 5 al frente, pequeña en la ventaja sobre el 4, que le entabla la lucha a la puntera. Más atrás el 8, un cuerpo al 2, abiertos 6 y 9 paredes, más atrás el 1, a 3 largos, sigue cerrando la marcha el 7, van a pasar ahora por la demarcación de los 800, 5, pequeña en la ventaja sobre el 4, se sigue arribando por el lado de este día de pista el 8, cuerpo y medio, abrió hasta los 2, a la cabeza el 6, más atrás el 1, el 9, a 4 largo, sigue cerrando la marcha el 7, mitad de codo el 5, ahora pequeña en la ventaja sobre el 8, que lo empareja por fuera. Abrió hasta las que hay 4, más atrás el 2, gana terreno por el lado de este día más atrás lo hace el 7, se aprestan a abandonar el codo los competidores de esta segunda carrera y pisan la recta final, 400 metros para el disco, el 8 vanicándose con ventaja sobre el 1, que se manda por dentro y saca ventaja, más atrás el 4, el 9, abierta, carga el 6, 350 metros para el disco, el 1, pequeña en la ventaja sobre el 8, que vuelve el 9, del fondo muy rápido el 6, descuenta nada los últimos 150 metros finales, el 1, marcando el camino con ventaja sobre el 9, el 6 por dentro, muy rápido el 2, 100 metros para el disco, el 1, pequeño, ventaja sobre el 2 y muy abierto el 6, paren en busca del disco, el 1 con ventajas apreciables, sobre el 6, que pasa al segundo lugar, más atrás el 2, el 9 y cruzaron con el disco. Gracias. 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 Gracias.